¡Hola, hola! ¿Sabías que Valle de Guadalupe es la región productora de vino más importante de México? En ese lugar se elabora el 90% de todo el vino mexicano, y es que su clima mediterráneo es ideal para el cultivo de uvas de alta calidad. Hace poco estuve en este sitio, y en este video te mostraré con más detalles las vinícolas que visité. Comenzamos en Santo Tomás, una de las bodegas más antiguas, importantes e históricas de México. Esta es la cava de San Antonio de las Minas, se encuentra a la entrada del valle, y cuenta con más de 3.800 vinos de la casa. Es una cava impresionante. Las vistas del valle son preciosas, y aquí mismo se encuentra el restaurante Villa Torel, que está en el lugar 18 de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Probamos la degustación de vinos, llamada Legado, que consta de dos vinos blancos, uno rosado y tres tintos. Recomiendo mucho iniciar el recorrido aquí, ya que se aprende mucho. ¡Suscríbete! 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 mismo nos encontramos en concierto enológico, este lugar revolucionó Valle de Guadalupe con su originalidad, enseñándonos que el vino no solo se puede maridar con comida, también con música, es por eso que cada uno de sus vinos tiene su playlist específico, que los puedes encontrar en Spotify, aquí tienen diferentes experiencias, desde participar en diferentes catas, recorridos por el viñedo e instalaciones, y hasta elaborar tu propio vino, que fue lo que yo elegí hacer, y me encantó la experiencia. Nuestra siguiente parada es Monte Chanique, esta vinícola cuenta con una tradición de más de 30 años, su nombre se divide en dos partes, monte porque se ubica al pie del valle, y Chanique que significa flor que nace después de la primera lluvia, por eso su logo es una flor. Monte Chanique ofrece experiencias únicas con visitas guiadas, que te permiten conocer la historia de la vinícola, sus instalaciones, y el proceso de elaboración del vino. También puedes elegir la degustación de tu agrado, yo probé la de ganadores de medalla de oro, que consta de una selección de tres vinos tintos premiados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La última vinícola que visitamos es Bruma. Este lugar es muy interesante, porque a pesar de ser un lugar tan elegante y con arte en cada esquina, es un lugar basado en la sustentabilidad, ya que el arquitecto Alejandro de Acosta logró construir este bello lugar con materiales reciclados para no causar daño al ambiente. La cava se construyó subterránea para de esa forma poder obtener la temperatura ideal para los vinos, y además el edificio está soportado por un incino muerto que se encontraba desde hace cientos de años en la zona, esto con el fin de darle una muerte digna. La visita a Bruma consiste en dar un recorrido por el lugar y a la vez pruebas los vinos de la degustación que elegiste. Yo elegí Plan B, que consta de una selección de tres vinos, un vino blanco, uno rosado y un tinto. Cada vinícola tiene su propia historia y estilo. A mí me encantaron todas las experiencias, y los vinos ni se diga. Si estás planeando visitar Valle de Guadalupe, recomiendo mucho estos lugares, así que no olvides reservar antes de ir, sobre todo si planeas ir en las fiestas de Vendimia. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente vez. Bye, bye.